Estamos fuera del mundial hermanos Necesitando uno, es uno, es uno ¡Vamos! México queda eliminado del mundial en primera fase El fracaso que ha sufrido México Al quedarse Marginado de los octavos de final Se acabó, se acabó este pedo Adiós México ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas, hoy les traemos un nuevo Video aquí a nuestro canal de Youtube Y hoy les traemos las mejores Reacciones mexicanas A la eliminación de México en el mundial Contra Arabia Saudita Lamentablemente no le alcanzó Igual, le metieron un gol Al último, prácticamente también No podía pasar por las amarillas, por el fair play Ya sabemos todas esas cosas Y bueno, México se quedó afuera La verdad, mucha fuerza a nuestros hermanos mexicanos Pero bueno, así es el fútbol Nosotros nos quedamos afuera también Con Ecuador, nuestra selección también quedó afuera Nos eliminamos, yo sé que es un Un momento bastante doloroso Difícil de asimilarlo Y también complicado Porque bueno, Ecuador estuvo cerca O sea, empatamos Estuvimos ilusionados Nos metieron un gol al instante Y a México, la verdad Sucedió de todo, ¿no? Estaba muy complicado Se estaban dando las cosas De parte de Argentina De parte de México Faltó un gol Un gol anulado Fue con todo Luego incluso se podía quedar Por las tarjetas amarillas Una cosa de locos Pero bueno Mucha fuerza para nuestros hermanos mexicanos Pero tiene un jugadorazo, ¿eh? Sí Yo creo que Sánchez ya Ya va directo a Europa A Europa Ojo Con ese jugador Un golazo que se mandó Un golazo Un pedazo de gol Uno de los goles del mundial Y junto a Richard Yo creo que gracias a la actuación de él México se fue un poquito más orgulloso Y soñó Y soñó Ese fue el mejor partido En comparación a eso Yo creo que le podía ganar a Polonia Y hubiese estado ya noctados Porque Polonia no tiene nada La verdad Es un desastre, ¿no? Esa es la realidad Y pues dejaremos los links De los videos originales Aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan Asistan a sus canales Comenten Se suscriban Dejen su like Apoyen también Este momento también bastante fuerte Y pues hemos visto también los canales Muy buena onda también No solo con Los entre mexicanos Sino con todo el mundo, ¿no? Exacto Entonces A vivir el fútbol de esa manera En paz, con respeto Y pues apoyarles en este rato Exactamente Y sin nada más decir Vamos directamente a ver Cómo lo vivieron los mexicanos Vamos con todo Esa eliminación, ¿no? Es que un golazo Con la paletita en la mano Me imagino la locura Que es chido si pasaba Esto es lo que queríamos Y vamos a perder Vamos a perder Con la pinche cara en alto ¿Qué haces, Ochoa? No, no, venga, venga Yo les quiero a todos Ahorita yo les quiero a todos Venga, venga Juliaga, Margaris te ama Nooo, que hagas eso gente, que hagas eso gente, que hagas eso gente, que hagas eso Puta madre... Estamos fuera de mundia hermanos, estamos necesitados de mundia, con algo de Arabia Estamos fuera de mundia, madre tan cerca y chingado Eso que aún había chances, no tiene nada Bueno amigos, se peleó, se luchó, no puedes en el último partido El partido, definirte tu pase, terminamos eliminados, por diferencia de goles, puta madre, por diferencia de goles. Un gol. Amarilla, Amarilla. La ilusión que sentían, ¿no? Es que ese gol, yo dije que se está dando todo para que pase México. Es el Mundial, ¿no? Fallas una y nos vamos. Es cruel. Nos pasó igual. Ya vivimos eso y fue duro. El gol de Arabia. No, estábamos eliminados por el día, güey. La marca, güey. La marca, güey. Es increíble, la marca, güey. Oye, 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 ya, güey. Allá, güey. Y nos está secando uno, güey. Es uno, es uno. ¡Vamos! Era un gol, ¿no? Es va a correr, es va a correr. Bien, bien, bien. Agallarlo, agallarlo. ¡Eh! Vaya, que se va a Ochoa. Que se va a Ochoa. Es que imagina, también hubiese sido eliminado por diferencia amarilla, así azul. Qué ganas de retroceder el tiempo y no hacer una falta. Ya saben, te den like, suscríbase. Evidentemente estamos derrotados. Siete mundiales contra el judío, clasificando. Se acabó. Vienen 5-5-5 que busca, pero... La narración, ¿no? Creo que es narración peruana. Se me equivoco. ¿Ah, no? México. Sí, sí, me confundí la voz parecida a alguien. Hay un narrador que tiene un poquito, ¿no? Termina con la maldita malaria. Apenas empezando la puerta complementaria. México necesita más goles. Necesita que Argentina rote también. Pero ya está en el marcador. Al centro del arco, a Luais. Aquí viene el silbatazo de Oliver Edindez. Llega Chávez. ¡Gol! Para el que no haya asistido ese gol, los recomiendo. ¡Loco! ¡Mala! Y casi se hace un gol igualito. O sea, todo tal cual. Es un poquito más a la izquierda, pero... Igual es. El mejor gol del mundial. Junto a Richarlison. Cualquiera de los dos. Podrían por el pincha Luais en el otro tiro libre. Aquí México necesita otro gol. El tardado viene para el Dosari. El Dosari que viene y te toca el Dosari. El Dosari. El Dosari se acabó muy bien. Se acabó muy bien para México. Aramia hizo un golazo tremendo. Y eso no se acababa también. No, ya se acababa. Era un gol. Por diferencia de gol. Decías un gol y podías todavía... Ese gol no influía mucho. Y parecía que iba a arrematar de primera. Hace una pequeña pausa y luego define. México queda eliminado del mundial en primera fase. Cosas que no sucedían. Desde hace muchos. Pero muchos. Pero muchos años. Hoy se esforzó pero no alcanzó. Que este intento de épica no borre lo que pasó en los últimos dos años en donde el proyecto se fue cayendo a pedazos. Que este arranque de furia en un segundo tiempo en donde México peloteó a Arabia. No, ya se siente muy bien ese en México. Estados Unidos y Canadá prácticamente ya está clasificado. Que no tiene que moverse desde la tierra, desde abajo. Las raíces de la federación, de la liga, del formato de competencia, de la estructura de nuestro campeonato. Porque no se pueden estar permitiendo este tipo de situaciones totalmente de acuerdo. Y esta es la siguiente. Tienen que mejorar desde el campeonato. No de dorada que acaba yéndose, no porque muchos de cuatro y cinco mundiales. Hay que agradecerles el esfuerzo de este partido. Ya me hubiera gustado que de la misma manera como jugaron ahora. Y la planeación y el tema táctico y estratégico hubiera sido parecido contra Argentina. Pero no fue así. No fue así. Contra Polonia. Tenía que ganar que contra Polonia. Profe, no soy, ¿cómo estás? Me pareció bien el partido. Sí. Hoy, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, hoy México. No solamente en el resultado, en el marcador, sino en el trámite, en el juego muy superior. Hasta la música ayuda, sonido. Y merecía más de bueno. Me rey. Bueno, muy bien. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, Roberto. Faiterson, todo el partido se lo pasó gritando, Faiterson. Todo el partido. ¿Cuántas tarjetas amarillas? ¿Cuántas amarillas? ¿Cómo vamos? Todo el partido. Bueno, José Navarro fue una jornada muy emotiva. Los resultados se iban dando. El triunfo de Argentina en el 974 sobre Polonia. Y México hoy jugó su mejor partido del Mundial, sin duda alguna. Y tuvo opciones de gol. Al final, esto no aleja el fracaso que ha sufrido en México al quedarse marginado de los octavos de final. Por primera vez. Sí, marginado. Ocho. Ocho mundiales. Venga, Chávez, vamos. Otro más. Venga, directo. Pincha por todo, escupe todo. Solo rechaza la rebote, güey. Viene. ¡Qué golazo, güey! ¡Qué golazo, güey! ¡No mames! O sea, Luwais es un arquerasa. ¡Venga, Chávez, Carlón! ¡Venga! ¡Voy a chillar, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Qué puto golazo, cabrón! ¡Te mamaste! ¡No mames! ¡Qué golazo, güey! ¡Qué puto golazo, cabrón! ¡No, no, no, güey! ¡No mames, Chucky! ¡Cuándo va a haber pedo, güey! Ya apareció el puto grito de mierda. ¡Pinche afición! En vez de apoyar, está haciendo sus pendejadas. ¡Ya terminó el de Argentina, güey! ¡Necesitamos a huevo un gol! ¡A huevito! ¡Pinche! ¡Gallardo! ¡Estamos eliminados por tarjetas, puta madre! ¡Qué edificio, ¿no? ¡Por tarjetas! ¡Eliminados! ¡Eliminados por putos confiados de mierda, güey! ¡Estamos eliminados, güey! ¡No, no por confiados, sino porque no podían meterse fuerte porque... ¡Otra amarilla más, güey! ¡Otra amarilla más, nos vemos! ¡No mames, no mames, güey! ¡Qué poca perra esquerosa madre tienes, güey! Y a ese último gol los cogieron medios dormidos, ¿no? Todo al ataque. ¡No hay fuera de lugar! ¡Ay, no! ¡No hay fuera de lugar nunca, pinche Chávez! ¡Se nos acabó! ¡Se acabó este pedo de... ¡Val de tanta puta emoción! ¡De tanto... ¡No! Nos pasó igual, güey! ¡Se fue así, güey! A Ecuador le pasó igual. Gritamos el gol y al minuto y medio nos meten... ¡Ya estamos eliminados! Nos mutaron también. Es cruel el fútbol, ¿no? ¡Duele! ¡Se acabó este pedo, güey! ¡Estamos eliminados! Tiene que anotar otro... ¡Eh! ¡El de la tienda! ¡El del meme! ¡Y si nos echa la mano! ¡Señor de la tienda, ¿no? ¡Vamos a depender de ellos! ¡Para que con este resultado México pase a la siguiente fase! ¡Venga un gol de argentino ahí! ¡Podemos hacer el segundo! ¡Dale, dale, dale! ¡Para que... ¡Oye! ¡Uyé! 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 ¡Ne hay bro! ¡Ja ja 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 ja! ¡Es un vaso! ¡Es un vaso! ¡No quiero uno de esos! ¡Pero ya! ¡Llanarle con gaseosa ahí! ¡Un de los partidos! ¡Eso es lo que me molesta de ti! ¡Que hay quien meter los que stifle! ¡Venga! ¿Quién se mueve? ¡No mueve! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ahí estaba el tercero! Arabia ya está fundido. Ya viste a sus jugadores, ya le están pidiendo esquina. Y les está dando mucha oportunidad Arabia a México. Desafortunadamente México no ha tenido la inteligencia, la calma para poder hacer el tercer gol. ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado con su presión! Todo va para arriba. ¡Adiós México! ¡Adiós México! Este gol cayó como un balde de agua para todos los mexicanos, para todos los que estamos aquí disfrutando este partido. ¡No puede ser! ¡Uno, dos, tres! ¡Tocas y paras y gol! ¡Sin tanto! Se fue así, ¿no? O sea, te llegó a Arabia. ¡Difícil, difícil! Con una jugada así, directa, ¿no? O sea, tres pases, como él dice, gol. Y eso, ¿qué no se eliminaba con eso? Porque, o sea, no influía mucho en el resultado, ya que si metió un gol México, por la diferencia de gol en base a Polonia clasificada. Pero, no, es que es muy difícil, es muy difícil. Levantar a mí ya... Un golpe mental, ¿no? Para mí ya se voló eliminado a mí. Sí. La verdad, lo veía muy difícil que después de eso se levanten, ¿no? Tenían las ganas de meter a otro gol y nada más. Estaba muy difícil, pero bueno. Mucha fuerza a todos los mexicanos, una eliminación complicada. Como le dijimos, los entendemos porque lo acabamos de vivir también un día antes. Un día antes nos pasó algo similar, ilusionados, gritamos y al rato también se nos vino un baldazo de agua y pues también nos dejó eliminados, así que se entienden, ¿no? Tenemos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video para que ustedes vayan, se suscriban a sus canales, dejen su like, suscríbanse allá, también comenten en buena onda. O canales increíbles. Canales increíbles ahí para pasar un buen rato también con otro tipo de reacciones, también reaccionan a partidos de otras selecciones también del mundial y pues muy recomendado, ¿no? Y ya saben, si es que les gustó nuestro video también recuerden dejar su buen like aquí abajo, suscríbanse a nuestro canal que es lo más importante y comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios. Adiós, hasta una próxima reacción y a seguir ahí luchando, ¿no? A seguir luchando. Seguir en el próximo día, ¿no? Y que México tiene que mejorar ahí el nivel porque la CONCACAF ha andado bajo, bajo. Ojalá los podamos tener a muchas selecciones de la CONCACAF en la Copa América, ¿no? Exactamente. Que sea como la del 2016, una Copa América con muchas selecciones, con diversidad, que sea linda, ¿no? Para que aumenten el nivel también. Exactamente, hasta una próxima reacción y siempre fútbol con respeto. Chao.